y un amor tendría tal como soñé en mi triste vida de soledad hoy que te encontré eres para mí como una alborada que inunda mi ser con divina luz y amor y de fe fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar eres para mí soy para ti porque dios lo quiso y nadie jamás podrá separar sabemos que el pueblo está feliz bueno señores así hay que ganar los partidos si vos querés ser campeón tenés que venir de atrás, tenés que venir perdiendo siempre lo mirá que fue complicado el partido porque Salcedo en la hora del primer tiempo le marcó al gol que decían mucho que no le iba a hacer un gol a Cerro y se puso en ventaja un partido muy complicado para Cerro quizás no jugó bien o si quizás no jugó bien pero en estos partidos se tenés que ganar y de atrás lo dio vuelta importante el ingreso de Josué Colmán el ingreso de Ruiz bueno fueron si este es el primer gol que fue anulado el gol que fue anulado a Guaireña en el arranque del partido se anula este gol entonces los Guaireños decían que va a pasar si, está bien anulado no es una jugada polémica el árbitro por supuesto con estas cosas que yo no comparto no va a ver y decreta que el gol no vale tuvo que remar la de vuelta Guaireña para ponerse en ventaja con algunas complicaciones y bastante serias de Cerro del medio para atrás y con muy pocas luces del medio para adelante pero bueno ganó y eso era lo que importa realmente bueno el partido jugado la fiesta que se vivió en Villarrica cuando llegó Cerro que lástima todo esto que lamentablemente la gente no pueda participar de la fiesta dentro del estadio eso es lo que acá viene como es el chico este como es el chico este de Macieles le volvió loco a la defensa Marín, Marín Marín bueno y ahí viene Salcedo por el medio por donde tienen que estar los goleadores por donde tienen que estar los goleadores y le dicen mandame una una te pedí que me jugara le jugó una bien y se pone en ventaja cerca del final del primer tiempo un gol que le da una tranquilidad o le daba una tranquilidad a Cerro Porteño pero acá miren el gol de Espínola el gol de Espínola ahí no tuvo bien Ignacio Dono en los dos goles en los dos goles no este es un quemarropa un tiro tremendo Muñoz Alba uno que era el segundo de Guaireña muy bien acá donde los arqueros marcan la diferencia en el partido mientras tuvo Muñoz una tapada fundamental no estuvo feliz Ignacio Dono y mira no estuvo feliz porque le respeto mucho me parece que es un muy buen arquero pero no estuvo bien en el primer gol y en este tampoco así que acá otra vez este Aquino marcando hoy por hoy el mejor dice Achón que es mi competencia acá en el canal el otro comentarista entonces acá tenemos otra vez otra vez Espínola del gran partido Aquino el hombre del partido el hombre del partido pero quiero sostener el ingreso de Ruiz y de que le dieron otra frescura a Cerro Porteño que estaba con las luces bastante apagadas bueno un gran triunfo si señor un gran triunfo del Cerro Porteño que lo mantiene en distancia quiero hablar en un instante de lo que se juzgó Arce si es que tengo tiempo bueno a ver que dice precisamente que dice Arce que dice Duarte que dicen los técnicos en la conferencia de un partido que soñaba Guaireña con ganar y Cerro se lo dio a vuelta no yo yo creo que no que no fue el campo yo creo que fue el rival su propuesta de juego su intensidad como se dice normalmente su actitud para ir a cortar lo mejor que nosotros tenemos y nosotros estuvimos muy deficientes como para poder salir de eso de la media presión que ellos ejercieron de marcar mucho por los costados de ser muy agresivos para recuperar la pelota y jugamos un primer tiempo nos hicieron un primer tiempo muy complicado que creo que solo mejoró con los cambios y después del gol del empate creo que nosotros teníamos el partido controlado desde el primer tiempo estuvimos jugando bastante bien controlamos controlamos al rival y bueno lastimosamente faltando 10 minutos nos hacen el empate en una desatención los dos goles de cerro fueron en pelotas paradas y bueno lastimosamente perdemos que nos duele bastante porque creo yo que controlamos bastante bien al rival hoy día hicimos el gol desde el primer tiempo tuvimos 3 ocasiones de gol se nos anula 1 pero yo creo que controlamos bastante bien el cerro no creó tantas ocasiones de gol solamente en esas pelotas paradas que nos complicaron son son desatenciones que nos cuestan el partido lastimosamente bueno muy bien ya Robertinho Gran tiene un juego con una apuesta muy muy importante de Arce que voy a estar hablando en un ratito nada más porque también Olimpia jugó Olimpia jugó pero un partido sumamente fácil en el arranque ya del partido Olimpia se pone en ventaja uno nació en el minuto de juego en un centro en el que gana por arriba Richard Ortiz se pone en ventaja Olimpia y ya de ahí para adelante vino después una expulsión esto se da muy complicado bueno acá gana sin ningún problema Ortiz en el centro venido de la derecha el golpe de cabeza para poner en ventaja cuando recién se estaba moviendo el partido no podemos hablar de merecimiento porque recién empezaba pero muy bien capitalizado por Ortiz se pone en ventaja entonces Olimpia era un partido de trámite muy muy tranquilo ¿cómo se llama el jugador este que impulsaron Martín? Navarro que bestia que sos Navarro que animal que animal Navarro que lindo animal mirá si lo parte el jugador yo lo que no entiendo es esto mirá mirá dónde está el árbitro mirá dónde está el árbitro el árbitro no puede decir que no vio porque él levanta su brazo derecho y dice siga entonces ¿qué problema tenés en los ojos Benítez? yo pensé que este muchacho iba a ser el mejor árbitro pero ya le estaba quedando Carlos Paul Benítez ¿cómo puede estar al lado de la jugada decir siga, siga y después la cámara lo llaman del VAR y lógicamente ve la patada pero él vio la patada porque él dijo siga, siga él entendió que no había intención entonces de una falta que no se cobra de una falta no cobrada deriva en el VAR intervención del VAR y deriva en la tarjeta roja viene el VAR muy mal el árbitro del partido entonces todo era para Olimpia ¿verdad? porque Olimpia ganaba del minuto y con un nombre de menos el rival era todo para que Olimpia sacara una cómoda victoria como en definitiva la sacó fueron tres pudieron ser más fueron tres pudieron ser más este este chico Derni González ocho cambios sí señor ocho cambios lo manejábamos amigo que estaba creo que hiciera tantos cambios pero sí los hizo ocho cambios lo manejábamos ayer en el trabajo de los compañeros en producción dábamos precisamente la integración que se confirmara antes del partido acá el gol de Hugo Fernández sí señor una muy buena definición muy tranquilo para definir muy bien el chico que no aguanta 90 minutos pero mientras está la cancha anda bien anda bien no aguanta los 90 minutos es propio de los jugadores jóvenes que le falta un poquito más de Endurance aquí están marcas pidiendo alguna posición adelantada no digo la posición del otro lado pero no hay no hay no hay no hay nada raro no hay nada raro no hay nada raro para mí no hubo nada raro en el partido acá está otra vez el gol de de Tico se pone Hugo Fernández siempre combatido y siempre campeón bueno va a entrar Rojas por el sector de Derecho un pase en profundidad de Hugo Fernández fue eso de un buen partido de Hugo Fernández primer gol de Rojita en Olimpia me dice Martín gracias Martín bueno sí sí un muy buen pase en profundidad para la definición de Rojas para dar tranquilidad absoluta ya al partido Olimpia tenía que ganar acá está Polenta ¿no? medio gordiño pero bien Polenta yo te juro que para mí titular para mí titular ¿qué dice el técnico de Olimpia ahora? ¿se habrá enojado otra vez? no hoy debería estar contento a ver qué dice el técnico de Olimpia mirando este partido sí era lo que buscábamos entendimos cómo podía llegar a jugar el rival y buscamos variantes para para poder aprovechar esos espacios que aparecían y no tanto en el primero mucho más en el segundo lo aprovechamos ahí tuvimos el resultado a favor pero también desaprovechamos muchas situaciones podíamos haber hecho unos cuantos goles más Derli viene con algún inconveniente y antes de que se le cargue prefirió salir y a Richard vi también en un momento que se agarró el pie después le pregunté me dijo no que se había doblado el tobillo en forma circunstancial pero que no no le trajo ningún inconveniente era un campo de juego complicado para nosotros la verdad que nosotros buscamos esas triangulaciones esa tenencia de balón y el estado del campo de juego realmente no ayudaba a eso sabíamos de la intensidad que mete el rival en reducir los espacios entonces iba a ser un partido difícil complicado arrancamos el juego a 7 puntos eso anímicamente también podía haber afectado a los jugadores pero el equipo está está muy bien está con muchas ganas es muy optimista y estamos muy contentos como llegamos al Clásico bueno muy bien vamos rapidito a la tabla de posiciones como queda la tabla de posiciones sobre todo en los primeros lugares en la previa al Clásico y complementamos la fecha con los partidos 36 tiene Cerro Porteño 32 tiene Olimpia acá ya no hay cambio este 30 tiene Guaraní que también ganó su compromiso Libertad Libertad juega hoy no Libertad 29 29 así que hay que ver cómo se mueve y dónde queda Libertad una vez finalizada la fecha bueno las primeras posiciones de la tabla de campeonato se complementa hoy los partidos y estamos todos pensando en lo que va a ser la gran fiesta del Clásico el próximo domingo a las 5 y media de la tarde medio tarde para el asado así que hay que desayunar muy tarde y hacer el asado tarde no puede ser asado merienda almuerzo merienda cena ya por ejemplo el domingo está para la hora del partido ¿verdad Robertito? hay que hacer tarde el asado del domingo bueno muy bien bueno partidos de hoy cerramos la fecha número 16 con General Díaz Sol de América a las 4 y media de la tarde en Luque hoy sí hoy y a las 19 horas en el Nicoraleo Libertad con Luqueño bueno muy bien estos son los partidos que cierran la fecha número 16 ahora hasta donde va Libertad a ver si le gana Luqueño a ver donde queda bueno señores nos metemos en lo que pasó yo quería decir que lo de lo de Arce me pareció muy interesante me pareció interesante el punto de vista que si vos mirás lo que hizo Garnero que puso 8 cambios Arce que iba puntero no hizo ningún cambio claro Arce priorizó otra cosa priorizó ganar el partido y sacar o mantener la distancia y a ver si perdía Olympia en algún punto y quedaba más lejos en el camino lo que le pedía haber pasado lo peor que le podía haber pasado era haber perdido y eso ya no perdía la punta llegaba el clásico con un punto solo entonces apostó apostó a no hacer eso y apostó con las amén estaban con 4 amarillas o sea no es normal ver eso en un técnico el técnico normalmente hace rotación de hombres y los que están con tarjeta 4 amarilla no lo ponen en el partido para que no se pierdan el clásico me imagino habrá hablado mucho con ellos Arce y decirle tranquilo no vayas a pegar una de más porque te quedas afuera del clásico ningún jugador se quiere quedar fuera del clásico entonces fue una apuesta muy importante porque podía haber sido más tradicionalista entonces dejaba una integración suplente ustedes me dirán que lo que hizo Garnero y bueno esa es la que hizo Garnero Garnero hizo otra ecuación o si pierde cerro me acerco o me voy para abajo no sé qué hizo pero 8 cambios claramente dijo el rival tiene poco nivel y es cierto 12 octubre tiene poco nivel lo hemos visto hasta ahora lo hemos visto hasta ahora entonces hoy tenemos que estar hablando de una realidad que lo tiene Cerro Porteño con la misma luz que lo tenía antes de jugar 4 puntos lo separan de Olimpia si Cerro gana el clásico son 7 puntos que queda y cuántos quedan por jugar 4 o 5 partidos 5 partidos entonces se termina otra historia si Cerro le gana a Olimpia Cerro que había perdido de 3 campeonatos ahí por 3 o 4 campeonatos perdieron por muchos puntos podría estar en este caso podría estar en este caso ganando un campeonato por muchos puntos si le llega a ganar tiene el mejor técnico el país bueno acá están uno de los yo quiero establecer algo porque si no sería un necio y sería criticar por criticar Arce me parece que es un excelente técnico del día a día el trabajar con equipo lo ha demostrado estuvo en Cerro fue campeón invicto y ahora lleva 8 partidos sin perder en lo que arrancó el campeonato de vuelta o se va invicto 8 partidos ganados de 8 jugados y en otra faceta distinto pero en materia de clubes fue campeón en los dos grandes cuando estuvo dirigiendo entonces eso no se puede negar eso no se puede negar le gusta el día a día le gusta trabajar el día a día y le gusta verse manejado como se manejó en este tipo de cosas lo puso a Carrizo a jugar porque Carrizo lo habían visto de shopping mira Carrizo no digas ya en mi Twitter escúchame si la foto esa era de Carrizo si esa foto era de Carrizo yo soy Gandhi si era la foto de Carrizo yo soy Gandhi si es 7 7 7 7 7 7 7 Carrizo 7 Pancho y Carrizo yo soy Magama Gandhi y seguro no me jodas con eso 7 dejate entrar si si bueno ahí está bueno ahí está el que no fue dio negativo por supuesto también en la prueba y bueno ahí está ahí se siguió separando se mantuvo en la distancia llegó y jugó y además fue titular fue titular bueno señores una victoria muy importante de Cerro también la de Olimpia para no quedarse fuera de foco en todo esto y mañana estamos hablando un poco más cómo se paran los equipos qué va a pasar el domingo a las 5 y media de la tarde seguramente va a ser Ever Aquino el árbitro del partido bueno señores más noticias en IDM